Hola amigos, muy buenas. Bueno, hoy vamos con una curiosidad, ¿no? Se trata de, encontramos este whisky japonés, se trata de un Nikka Whisky from the Barrel, y tiene una graduación alcohólica ni más ni menos que del 51,4% de alcohol. Hemos oído muy buenas referencias sobre este whisky, que viene en una botellita pues pequeñita, de 500 mililitros, de medio litro. Bueno, lo hemos metido en la nevera, debido a esta alta graduación, pues obviamente lo hemos bajado a, está sobre los 10 graditos para su graduación. Y bueno, de este whisky pues vemos que es el buque insignia de Nikka, es una mezcla de las maltas simples de Millajico y Yolchi, al 40%, mezcladas con un whisky de grano único, que es el otro 60%. Nikka fue creada en 1934 por Masataka Taketsuru. Masataka Taketsuru es el padre del whisky japonés. Él fue quien viajó a Escocia en 1918 para descubrir los secretos de la producción del whisky en Escocia y que posteriormente, pues bueno, tan grandísimos resultados han dado en Japón. Nikka combina técnicas tradicionales de fabricación del whisky escocés con la precisión japonesa y con la atención al detalle. Este whisky, pues bueno, en concreto, envejece durante un promedio de unos 10 años. Es un whisky de 10 años y se mezcla con las maltas para reposar durante tres o seis meses en el barril para, finalmente, se embotella directamente del mismo barril. Por ello, el nombre From the Barra. Y bueno, pues nada, vamos a ver qué nos cuenta. Al día de la oportunidad, como decíamos, el color, pues un color precioso. Es un color ambarino con matices cobrizos e incluso algún reflejo dorado en día de cierta evolución. Es un whisky de 10 años, pero muy, muy, muy bonito. Veamos si percibimos algo de lágrima. Pues sí, curiosamente, tiene una abundante lágrima. Es fina y transparente. Muy bonito el color, muy bonito. Yo le pondría un 92 en color, por lo menos. Y vayamos con la fase olfativa. Pues en primer término, nos aparecen aromas más bien florales. Hay aromas de flor silvestre, de lavanda. Hay un toquecito herbáceo que nos recuerda al hinojo. Y también hay un puntito como de fruta con hueso. Hay algo de albaricoque o de melocotón. Vamos a quitar un poquito. Ahora aparecen unos especiados bastante claros, avainillados, con notas dulzonas como de caramelo. Hay caramelo y hay incluso algo como de latilla o de crema inglesa. Un puntito así láctico dulzón muy, muy rico en nariz. Hay que tener cuidado con los 51 grados. La verdad es que son potentes y pegan. Ahora incluso encontramos un punto curioso como de pimiento asado, como de pimiento rojo, como si caverneteara un poquito. Es una cosa curiosa, ¿no? Y también hay algo de fruto seco. Hay un puntito como de nueces y de hidradina de la cruda. Con un toquecito cíndrico, ahora lo están viendo. Ahí hay como corteza de naranja. Y la madera, ¿no? Muy, muy sutil. Hay un puntito como de banistería final, pero la verdad es que muy, muy, muy bien integrado todo. Y con el toquecito frutuoso, ahora nos viene incluso un puntito de fruta roja, como de cereza o algo así. Muy rico, muy rico en nariz y con los descriptores bien definidos y de bastante complejidad. Le pondríamos un, no sé, un 92 en nariz. Y vayamos con la fase gustativa, que como siempre, pues hacemos. Vamos a ponerle un pequeño cubito de hielo, para mezclarle, darle un toquecito de agua, y más en esta ocasión, que el whisky pues... Tira 51 grados, y pues no le da mal rebajarlo un poquito con unas gotitas de agua. Y también, a su vez, como siempre decimos, pues bajarle un poquito el grado alcohólico para el bienestar de nuestras papilas gustativas. Pues nada, vayamos con la fase gustativa. ¡Wow! Pese a que lo hemos bajado de temperatura, es un whisky, por eso, muy potente. El grado alcohólico es muy poderoso. Un paso por boca licoroso, obviamente, y con las notas acarameladas bastante marcadas. Es un caramelo sin llegar a ser quemado. Un caramelo de... Nos recuerda a un caramelo como de naranja, con un puntito así ligeramente cítrico. En el paso por boca es el primer descriptor que nos aparece. Muy cremosito, muy cremosito y de grandísima amplitud. Con aroma de torrasales, en este caso nos viene un puntito como de flor blanca, ¿eh? Y también las notas de frutos secos, ¿eh? Hay como almendra y nuez, bastante, bastante claro. ¿Pos gusto? Pues, por eso, muy, muy cremosito. Licoroso, con un puntito incluso picante, punzante, de esa cantidad de licor. Nos recuerda como la pimienta blanca. Y con las notas de nuevo de la madera, ¿eh? Aparece la madera, bastante, bastante clara. Es ese manistería fina, en este caso. Y las notas de licorosas también. Ahora nos recordaría a la guinda en licor, ¿eh? Es un punto alcohólico, pero con notas de cereza o de guinda o algo así, ¿eh? Una delicia, una delicia. Ahora nos han venido unos matices ahumados, ¿eh? Probablemente, pues, obviamente de las barricas. Muy, muy, muy agradables, ¿eh? Y el toquecito es vacío de nuevo, ¿no? Ahora, también hay un puntito como de, como de chocolate, ¿eh? Curioso. Es de, un punto de, de, de chocolate negro, bastante, bastante claro, como, como de cacao. Y, y, y al final, pues, 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 una vez más la, la madera es la que, la que, la que marca el, el fondo del, del whisky, totalmente. Eh, con un predominio alcohólico. Es un whisky de 50 grados, obviamente, pues, pues, no hay manera de, de evitarlo, pese que le hemos echado el, el cubito de, de hielo, pero, pero el whisky es, realmente, bastante licoroso, ¿eh? Eh, pero, pero muy bien, ¿eh? Muy bien en cuanto, en cuanto a complejidad. Es un whisky, pues, muy bien trabajado, bastante elegante, ¿eh? Es un whisky que se, que se ha, se ha trabajado muy bien lo que han sido las, 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 las mezclas de las maltas y el grano. Y, y, y bueno, en definitiva, eh, un whisky muy, muy recomendable, ¿eh? La persistencia, que habíamos calculado, eh, es bastante larga, ¿eh? Son 3 minutos y 40 segundos, casi 4 minutos. Es un, un whisky con, 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 muy, muy persistencia en boca. Y, y, y la verdad que nos ha gustado. En boca le pondríamos, pues, pues, otro 92 minutos, ¿eh? Pues nada, amigos, eh, este pequeña, pequeña joyita, ¿eh? De 500 mililitros, este Nika Whisky From The Barrel, de 51,4% de alcohol, eh, muy recomendable. Y, 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 bueno, bájenlo de temperatura porque se lo agradecerá su paladar. Venga, hasta la próxima. Adiós.